¿Cómo estamos amigos de YouTube? Bueno pues bienvenidos a este primer video tutorial Como pueden ver acá están mis acuarios El video tutorial va a ser de cómo iniciar mi primer acuario Entonces vamos a darle Bueno entonces vamos a empezar con primero el espacio El espacio que tenemos en nuestro apartamento, nuestra casa, nuestro lugar de descanso, nuestra sala Después de eso vamos a verificar qué tipo de peces vamos a colocar dentro de nuestro acuario Entonces el tipo de peces que van a colocar dentro del acuario tiene que ver tanto con el espacio Como el tipo de acuario que van a tener Hay peces de agua fría, peces cíclidos, peces de agua caliente Peces que crecen demasiado grandes Existen ahora también los monster tank que le llaman Pero eso más adelante lo vamos a ver La mayoría de nosotros como acuaristas lo que hacemos es empezar con lo que son los peces goldfish Pensamos de que son peces de cuidado simple Peces que pueden aguantar cualquier tipo de agua y no es así Entonces tenemos que estar bien informados sobre cuánto espacio o cuánto litraje necesita cada pez Para ya a la hora de terminar el espacio escoger qué clase de peces Entonces ya teniendo determinado el espacio y qué clase de peces vamos a requerir Tenemos que verificar qué clase de implemento le vamos a colocar Tanto como iluminación, como filtración, decoración Entonces todo eso depende del tipo de pez que vamos a tener Para darle una mejor calidad de vida Tenemos que recordar que dependiendo del tipo de peces que tenemos No siempre se van a quedar del tamaño que los compramos Ya que la mayoría de la venta de peces los venden así de este tamaño Y en realidad crecen demasiado grandes Desde cuenta los que tengo acá atrás Estos son peces coy y peces goldfish Pero el tamaño ya son demasiado considerables Si uno los compra de este tamañito y no se imagina qué tan grandes pueden llegar a crecer Tenemos infinidad de tipos de peces, especies Que pueden vivir comunitariamente y otras que pueden vivir solas Entonces tenemos que saber escoger bien el tipo de peces que queremos para nuestra cuerpo Siempre recuerden de que al momento de instalar un acuario Tiene que pasar su tiempo de ciclado del agua La misma palabra lo dice, es un ciclado O sea un ciclo en el cual el agua tiene que agarrar bacterias benéficas Para que los peces puedan vivir durante mucho tiempo y puedan vivir sanos Si quieres más consejos de cómo iniciar tus acuarios De qué es lo que significa un ciclado del agua Cómo mantener el agua cristalina Con qué tipo de peces puedo mantener a mis peces de casa O qué tipo de peces son No te olvides de suscribirte a mi canal Dale me gusta y activa la campanita Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!